El Corresponsal El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor Pegado en un mostrador, gritándote a todo color Ya no hay de quien enrojecer, es cotidiano ya lo ves Ahora la virginidad es una cosa medieval Es tu carnet de madurez, tu pasaporte al adultez Ella no es una mujer para amar, sino enemigo al guardo legal Sexo, compro, sexo, vendo, sexo, arriendo, sexo, 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 sexo Las rotativas de imprenta ya están empezando a evitar Más mujeres que esnudas Y tú tienes una cara de cliente fácil Tú compras por una promesa de sexo Abres la boca y te meten el dedo Y le sigues el juego y le das tu dinero Y te sientes muy hombre y me río en tu cara De tú es tu mujer En el mismo organismo comercial, apela tu enfermedad Te trata como un animal, poniendo en claro tu brutalidad Me estuprofeo la ilusión, que quiebras en la situación Me estás dando la ocasión de gritarte con razón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tangente de 45 Camulán que se adormece y lo lleva a la corriente Tangente de 45 Oh, 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 oh Oh, 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 oh